muchas gracias por continuar con nosotros a través del excelente observamos a los niños de la escuela primaria niños héroes y de esta manera inicia lo que es el desfile que comprende más de 50 escuelas de educación primaria una actividad que ha tenido mucha participación por parte de las familias aguayenses lo hemos notado alrededor del fin de semana, ayer no fue la excepción con el desfile El Grito y hoy el desfile con las escuelas de educación básica primaria que fueron los encargados de amenizar este evento tan importante en la ciudad de la escuela primaria niños héroes gracias por continuar con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales y ese es el colorido que le ponen los niños al desfile que lo hace particular hoy 16 de septiembre una fecha tan importante para la nación, para el pueblo mexicano recordarles también como dato importante que el primer desfile se realizó el 27 de septiembre de 1821 cuando el ejército de garante se encabezaba por la constitución fallecida de 20 de septiembre de 18 Меня los 10ensioneros de la niña le ponen los niños al desfile Mónen Continuamos totalmente en vivo. Este es el Instituto Sahuayense, quien parte de su desfile, de algunos niños que están en atuendos típicos. Y lo vamos a poder observar a través de nuestra cámara. Bueno, nos acompaña nuestro amigo Luis. Yo soy Deyay Fargas y bueno, estamos con todas las incidencias de este desfile, que comprende más de 50 escuelas de la Ciudad de Educación Primaria. Aprovechamos para apoyar a las personas que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. Gracias, gracias a todas las personas que nos escriben. Dejan su mensaje ahí en la cajita de comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar acompañándonos en esta cobertura en vivo. Con el desfile que llevan a cabo los niños de las escuelas.